Como era un muchacho, cuando el Señor le habló, como era un jovencito, su voz lo distinguió, y le aconsejó, si te vuelve a llamar, háblame Señor, que tu siervo escuchará. Háblame Señor, háblame Señor, háblame Señor como a Samuel, quiero oír tu voz, quiero oír tu voz, quiero oír tu voz como a Samuel. Su madre hablaba mucho, y Dios le respondió, dándole un bebecito, que le llamó Samuel, Samuel fue un profeta para la gloria del Señor, ayúdame Señor, quiero oír tu voz, quiero oír tu voz, Quiero oír tu voz como a Samuel.